El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado, Rogelio Andrade Vargas, reconoció que el mayor número de bases que se acordaron previo al término de la presente legislatura en el Congreso de Michoacán fue para los diputados, ya que de las 60 acordadas, 35 corresponden a los legisladores y el resto al Estasple. Es que nos correspondió a nosotros como sindicato, consideramos primordialmente la antigüedad. ¿La antigüedad de cuántos años, señor? Partimos del compañero que tenía más de 22 años de servicio, nos quedamos hasta aquellos que tenían 15 años, casi cerca de 30. ¿Cerca? O sea, no 30. No 30. ¿Tuvieron más los diputados que ustedes? En esta ocasión sí. ¿Cuántos tendrían los diputados? Un 35 más o menos. Pues nosotros negociamos también el tema de la sindicalización, aunque es un tema que le corresponde al sindicato, no dejamos de entender que tiene una repercusión financiera también para el propio Congreso, ya que un sindicalizado sale más caro que una base nueva, porque una base de algún trabajador como secretario técnico de comisiones u otro tipo de nombramiento equiparable al sueldo que gana un archivista, recepcionista u oficial de intendencia, que es en el nivel que entran las nuevas bases, pues prácticamente el primer año no tiene un costo para el Congreso. El tema de la sindicalización sí, en seis meses empiezan a recibir sus prestaciones después de haber sido aceptados por nuestro sindicato y se considera una parte importante que les llega adicionada a nuestros compañeros. A menos de una semana que concluya funciones, la 75ª legislatura refirió que durante el último año y medio se mantuvo una buena relación desde el Estasple con los encargados de los órganos del Poder Legislativo, contrario al inicio de funciones de la legislatura, donde se les calificó como aviadores por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política. El último año y medio fue muy satisfactorio, el primer año fue un año muy complicado por quien estuvo al frente de la Jocopo y con el tema de que quería despedir a cerca de 120 trabajadores, no sólo de base, sino de base y algunos sindicalizados, que les llamaba aviadores y que hicimos una revisión conjuntamente con el Comité de Administración y Control y la Secretaría de Finanzas y no detectamos realmente trabajadores que estuvieran en el supuesto que decía el presidente de la Jocopo en esa ocasión y recordarán que hubo una manifestación muy fuerte en el cual el eslogan del sindicato era somos estados plenos aviadores y el primer año sí fue complicado, después se fueron mejorando las cosas. Andrade Vargas finalmente puntualizó que el principal criterio que se adoptó para la entrega de estas bases fue la antigüedad de los trabajadores, por lo que algunos de ellos tenían hasta 22 años al servicio en el Parlamento Michoacano. Con imágenes de Ángel Martínez, informa Paranoti 13, Laura Ábalos.